chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego estamos un poquito tarde en unos cuantos días que no le subo contenido al canal pero es que estaba preparando todos estos vídeos con otros más que vienen para el canal y como ustedes saben tengo mi cuenta principal bugueada estoy utilizando la cuenta de un amigo que se llama nicola un abrazo para nicola si está viendo este vídeo voy a subir la guía completa de cómo completar todos los desafíos de legión nivel 4 como pueden ver por acá en la cuenta de nicola ya yo llevo la de legión nivel 4 al 75 por ciento solamente me faltan legión nivel 5 que la cabe de desbloquear anoche así que si usted tiene algún problema alguna duda con algún desafío de acá de legión nivel 4 john class y su guía de juego le va a dar la guía más precisa más exacta fácil y rápida de usted poder completar todos estos desafíos así que antes de entrar en detalle si este vídeo te gusta y te ayuda con respecto a lo que tú necesitas no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido al canal de aquí en youtube somos el canal más completo con respecto a guías y tutoriales de dmz y call of duty así que vamos a entrar en detalle con lo que es legión nivel 4 con todos sus desafíos y misiones correspondientes la primera misión con sus desafíos es pirómano tiene tres desafíos el primer desafío es entregar 20 latas de gas en el contenedor que está entre rohan hoy y lo que es quarry yo le voy a enseñar exactamente cómo hacer este desafío súper rápido en un ratito usted va a reunir 20 latas de gas y la va a depositar en el contenedor correspondiente si usted no sabe cuáles yo le voy a indicar correctamente luego hay que hacer una extracción con 24 molotov hotel mitas y la número 3 extrae 20 encendedores comis vendas o documentos bueno como ya leímos el primer desafío es entregar 20 latas de gas estos son bidones de gasolina entonces lo primero que vamos a hacer cuando abrimos el mapa es buscar las estaciones de gasolina que es donde se encuentran estos bidones no sé por qué pusieron pues tal vez sea la traducción no sé por qué pusieron latas de gas si son bidones de gasolina en otros desafíos tenía ese nombre correctamente bueno lo primero que vamos a hacer es ubicar pues una estación de gasolina y hay muchas por el mapa todas estas son estación de gasolina vamos a ir a esta que está acá para enseñarle un truco de cómo duplicar bidones de gasolina si usted encontró uno solo yo le voy a enseñar cómo duplicarlo y tener 20 en cuestión de dos o tres minutos y usted va y lo deposita todo en ese contenedor y si está jugando con un amigo mucho más rápido lo va a completar vamos a esa estación que está acá para que sepan que lo que son los bidones de gasolina o las latas de gas son estas que están acá miren la acá bidón de combustible lata de gas es lo mismo es esto que usted tiene que depositar en el contenedor que está entre medio de roan hoy y guardi entonces chicos como se pudieron ver acá encontré uno solo y si se fijan yo suelto uno y cuando lo recojo de nuevo ya tengo tres entonces vuelvo y lo suelto y cuando lo recojo ya tengo cuatro entonces yo como tú haces eso eso es magia que no chico no es magia no es brujería nada de ellos siempre llanamente es un glitch que vamos a aprovechar en el juego para poder completar todo nuestro desafío que corresponden a depositar en los contenedores sea bidones de gasolina botellas de agua pasta de dientes comis cables batería lo que son sopletes que son muy difícil de conseguir yo le voy a enseñar cómo hacerlo súper rápido y fácil y sencillo en este solo vídeo así que le voy a explicar de principio cómo se hace esto lo primero que tenemos que hacer acá en el juego es ir a configuración acá en ajustes vamos a teclado y ratón en mando no sé cómo lo harían deben cambiar la tecla van a cada teclado teclas asignadas y van a arrastrar hacia abajo donde dice aquí guardar no sé si mi cámara lo deja ver vamos a poner un poco más hacia abajo aquí en guardar van a poner la tecla g empecé en mando usted va a seleccionar la tecla correspondiente de guardar esta y la otra tecla sería la de interactuar interactual es esta yo la tengo con el clic de la ruedita del ratón empecé usted donde tenga la tecla de pues interactuar que es donde usted recoge sus armas del suelo lutea y todo ello esa tecla usted va a poner pues la que le guste esta y la de igualdad la tecla g debe poner exactamente estas dos después que usted tenga esto hecho vamos a partida para decirle qué es lo que usted tiene que hacer para que este clic le funcione y usted pueda duplicar cualquier cosa y cuáles son las reglas del clic para que pueda funcionar efectivamente entonces chicos lo primero es que podemos duplicar cualquier cosa que encontremos en el juego pero la regla número uno es que esto que vamos a duplicar debemos encontrarlo dentro de una casa sea un apartamento algo que tenga techo una estación de gasolina una tienda un centro comercial lo que sea pero tiene que estar dentro de una casa eso es lo primero lo segundo es que no podemos encontrarlo pues por ejemplo dentro de una caja de alijo ni nada de ello debe estar totalmente afuera por ejemplo este bidón de gasolina lo encontramos aquí afuera enganchado en un tramo por ejemplo si entramos a un edificio y encontramos dinero en una mesa funciona para hacer el clic si encontramos una lacto que cuesta dos mil pesos si encontramos un ataque de precisión lo podemos duplicar si encontramos placa todo lo que encontremos dentro de una casa que no esté dentro de una caja de un alijo o dentro de un gabinete o dentro de una mochila o que no sea que alguien lo haya puesto lo podemos duplicar con el clic entonces para que el clic funcione después que lleguemos al lugar y encontremos lo que queramos duplicar como por ejemplo en este caso el bidón de gasolina vamos a recogerlo lo primero vamos a posicionarnos en el mismo lugar donde recogimos el bidón usted lo recoge y luego abre su mochila y lo suelta como por ejemplo así y luego lo va a recoger oprimiendo la tecla de guardar la tecla que cambiamos que le dimos a guardar y la de interactuar al mismo tiempo esas dos teclas usted la va a oprimir al mismo tiempo para guardar una vez usted lo haga automáticamente le van a aparecer dos bidones usted vuelve la suelta y la oprime las dos juntas y le van a aparecer tres y así sucesivamente con cualquier cosa que usted encuentre dentro de una casa que no esté dentro de una caja ni de un gabinete ni de una mochila simplemente usted entra por ejemplo si usted llegó y encontró sobre este mueble vamos a decir cinco mil dólares esos cinco mil dólares usted lo puede duplicar por la cantidad que usted quiera y más adelante en otro vídeo le va a mostrar cómo lo hice con dinero y con cualquier otra cosa así simple y llanamente se lo duplica y luego que usted tenga la mochila llena usted las se la suelta todas sus compañeros se queda con una y ellos van y depositan ahora dónde está el contenedor que está entre cuar y y rohan hoy es acá exactamente mírenlo acá usted se va a dirigir a ese lugar con sus compañeros es simple y llanamente apiarse acá y depositar en el contenedor todos los bidones de gasolina o las latas de gas y eso sería todo con respecto a ese desafío de esta misión luego el segundo desafío debemos extraer 24 molotov o termita pueden ser 12 y 12 eso lo puedes hacer en conjunto con tus compañeros de equipo de igual manera si tus compañeros la extraen te va a contar a ti esto es cooperativo por si alguien tiene duda que es una molotov que es una termita vamos aquí a arma y acá en letal tras una molotov esta botella que está acá y la termita son estas que están acá simple y llanamente nos equipamos sea termita o molotov vamos a partida con caja de munición que son estas que están acá y pues la utilizamos la ponemos en la mochila y luego hacemos una extracción exitosa y nos cuenta efectivamente esta misión en cooperativo con tus compañeros esto se hace en una sola partida luego la número 3 debemos extraer luego en una extracción no hay que recolectar la igualdad en la mochila sino recolectar en la mochila y hacer una extracción exitosa 23 encendedores cómic vendas o documento deben ser 23 de cualquiera de esto no importa si sean 5 encendedora 5 cómics 5 vendas y 5 documento el tema es que sean 23 de estos artículos que encontremos por el suelo yo le voy a mostrar cómo hice o cómo hicimos o como uno de mis compañeros hizo con solamente 24 encendedoras y ya las encendedoras o encendedor son esos que están acá que se utilizan para pues encender los cigarros estos son los encendedores esto se encuentra por todo el mapa donde sea usted encuentra de esto con respecto a lo que le acabé de explicar hace un rato con el clic de duplicar usted si encuentra un encendedor lo puede duplicar por 100 encendedor y hacer una extracción y ya este desafío le cuenta automáticamente por ejemplo le voy a mostrar acá con este cómo lo hice obtuve el encendedor lo tomé como le dije usted lo suelta y oprime la tecla de guardar y la de interactuar o de recoger al mismo tiempo y ya usted duplica ese encendedor por la cantidad que usted quiera o que su mochila pueda llevar como pueden ver acá llevo 6 ya y en cuestiones de un rato ya tengo 20 encendedores mírenlo acá usted lo puede seguir duplicando ya que son 23 sea comics y eso así mismo lo puede hacer con los comics lo puede hacer con documentos o lo puede hacer con lo que son las vendas las vendas usted encuentra en los botiquines que están en la pared de los baños en la gasolinería en cualquier sitio entonces esto es todo después de eso usted hace una extracción en el helicóptero y listo ya estaría completando este desafío siguiente desafío mata a 30 enemigos mientras estás en el techo de un vehículo en cierta parte específica del mapa que le voy a mostrar cuál es y luego mata 30 enemigos mientras te asomas en la ventana de un vehículo en movimiento en cierto lugar del mapa también le voy a mostrar cuál son estos dos lugares el primero de los dos desafíos es matar 30 enemigos en el techo de un vehículo aquí en sharing paz en esta ubicación del mapa lo que vamos a hacer lo que yo le voy a recomendar es buscar un vehículo blindado mayor de los casos que tenga mucho más soporte porque esta parte del mapa tiene muchísimos agentes de la guía que son blindados que tienen chaleco por tres entonces en un vehículo blindado usted aguanta un poco más vamos a tomar un vehículo y vamos a dirigirnos a este lugar acá cuando usted llega ya esta misión es en cooperativo no importa si eres tú que lo hace o un compañero lo importante es que en quien vaya a matar los enemigos esté encima del techo del vehículo por ejemplo en este caso yo voy a conducir las misiones la estamos haciendo en conjunto tanto él como yo nos va a contar pero yo voy a conducir el vehículo y él se va a subir al techo no importa si el vehículo está estacionado si está parado lo mejor sería que usted lo ubiquen en un punto no se esté moviendo mucho para que no gaten la gasolina y le hagan menos daño así tu compañero arriba y usted conduciendo todos los enemigos que lleguen por ejemplo en sharing paz automáticamente usted le dispara a un agente de la guía comienzan a venir mucho más y esto usted lo hace en un ratito todos los agentes que vayan viniendo tu compañero arriba del techo va matando y le va contando a ambos usted no tiene que matar a nadie sus compañeros lo hacen e igual le cuenta pero el punto principal es estar en el techo del vehículo le recomiendo que utilicen un blindado y en este caso completan ese desafío fácil rápido y sencillo no se metan en pues en el medio de sharing paz porque le van a destruir el vehículo y en el mayor de los casos pueden que lo mate usted ubica una esquina cuando llegue mata uno y así van llegando de a poquito y usted completa el desafío sin ningún tipo de problema luego el segundo desafío debemos matar 30 asomado en la ventana en un vehículo en movimiento ahora si el vehículo se tiene que estar moviendo acá en bay en esta parte del mapa que también hay muchísimos agentes de la guía vamos allá vamos a buscar un vehículo también le recomiendo que utilicen un blindado pero si usted no tiene blindado por ejemplo en este caso yo tengo un blindado con torreta estoy conduciendo mi compañero se asoma por la ventana no deben utilizar la torreta sino por la ventana como mi compañero está haciendo acá y el vehículo debe estar en movimiento si el vehículo está parado y usted mata no le va a contar debe estar en movimiento para que le vaya contando como por ejemplo estamos haciendo acá y ya eso sería todo para completar estos dos desafíos de una forma rápida fácil y sencilla siguiente desafío control de información debemos controlar en este caso debemos controlar cinco torres uave al mismo tiempo esta es uno de los desafíos o de las misiones más difícil de legión 4 ya que solo este desafío no jamás en la vida no lo vamos a poder completar no lo vamos a lograr ranked a más de los jamás en la vida al mismo tiempo el jamás de los jamás capaz de activar 5 torres uave al mismo tiempo no lo vamos a lograr jugando solo yo creo que incluso jugando en dúo es súper difícil ya que el promedio de una torre activada es más o menos de dos minutos yo creo que no llega a dos minutos pero más o menos por ahí dos minutos y en dos minutos no vamos a poder activar cinco torres uave en solo o en dúo saben por qué porque cada torre están regualdada por muchísimos agentes de la guía y antes de debemos limpiar la zona y limpiando la zona nos tomamos hasta un minuto y dos minutos porque son muchísimos agentes entonces este desafío de la forma más efectiva y correcta de completar es jugando en trío o con más equipos si tú encuentras un equipo enemigo usted se unen y hacen equipo de 6 y cada uno se divide y van y activan una torre al mismo tiempo ahí la pueden completar sin ningún problema pero en trío se puede lograr yo lo completé con mi equipo en trío y le voy a mostrar cómo lo hice fue difícil fue difícil pero lo logramos como le dije fue una de las misiones más difícil poder activar estos cinco uave al mismo tiempo porque cada uno o sea tuvimos que dividirnos los tres y llegar a tres torres en principio y activarla al mismo tiempo y luego movernos súper rápido para poder activar tres más en conjunto con un vehículo limpiar la zona o sea despejar los agentes de la guía y luego activarla yo por ejemplo en mi caso yo active la última mía y arriesgando me dije que me mate yo la activo pero que me maten entonces lo que vamos a hacer como le dije usted con su equipo de tres se va a dividir por el mapa y cada uno va a tomar una torre independiente por ejemplo yo pasé por acá solté uno de mi compañero acá uno se quedó en aeropuerto y luego yo fui a la otra que estaba al frente acá y vine a activarla el punto principal es activar las tres primeras o sea esperar que los tres estén juntos en la torre y activar las tres primeras junto para que pueda funcionar efectivamente y luego que usted active en esas tres torres cada uno se va a dividir hacerlo lo más rápido posible y activar las otras dos que le falta si se le activan las tres mucho mejor que serían seis y así le cuenta mucho más fácil acá yo estoy activando la mía usted recibe una señal que la activo luego de eso yo simple y llanamente me alejo de acá busco mi vehículo y me voy a ubicar mi próxima torre que cuando llegué aquí chicos hay un montonazo de botacas eso es increíble esta zona siempre hay muchos agentes de la guía miren por ejemplo a uno de mis compañeros ya lo tumbaron pero si se fijan acá hay dos torres activada ya ahí ya tenemos tres torres activar sólo faltarían dos el que está vivo y yo entonces es un riesgo porque si por ejemplo abaten a mi otro compañero que le falta activado otra torre ya no va a contar porque los tres estamos divididos súper lejos y no me va a dar tiempo a revivirlo a todo y activar las torres entonces esto es literalmente que los tres juguemos bien nos dividamos y juguemos bien y hacer el desafío correctamente de lo contrario es súper difícil completar ese desafío yo vengo acá por ejemplo yo me arriesgue también yo vine a mi torre y dije la voy a activar aunque me maten pero lo voy a hacer y justo cuando yo active mi torre ahí me tumbaron y acá esa era la última torre que había que activar y ya y listo y ahí completé el desafío misión cumplida activar cinco torres al mismo tiempo y después de eso como a los tres segundos se desactivó una de las primeras torres que habíamos activado mírenlo acá obtén cinco torres uav activas al mismo tiempo este desafío es el más incómodo para mí de todo de legión ahora mismo nivel 4 este es el más incómodo claro está porque hay un glitch que podemos utilizar para completar los demás si no fuera por el glitch también hubieran otras que fueran súper difícil siguiente desafío número 4 destruye siete vehículos de manera consecutiva cuatro veces este desafío es muy fácil al principio nos dio mucho problema porque no teníamos la idea de cómo hacerlo pero de tanto intentarlo y de intentar muchos modos de cómo hacerlo al final dimos con la manera más efectiva fácil y sencilla de poder completar este desafío de destruir siete vehículos al mismo tiempo cuatro veces el término cuatro veces no tiene que ser en una sola partida es colectivo puedes hacerlo en cuatro partidas diferentes pero si debes destruir siete vehículos por lo menos en una partida y le voy a mostrar cómo lo hice fácil rápido y sencillo lo primero que vamos a hacer cuando comencemos a jugar acá en de meseta para hacer el desafío de destruir siete vehículos de una manera consecutiva cuatro veces es ubicar una tienda que vamos a utilizar en una tienda lo que es un ataque de precisión el ataque de precisión no se venden en todas las tiendas que hay en de meseta usted va a ubicar cuál es la tienda que está vendiendo ataque de precisión o puede buscar el ataque de precisión en lo que es luteando los alijos de color naranja que en el aeropuerto hay mucho ahí se puede conseguir de forma gratuita o en cualquier otro sitio donde haya muchos alijos en bagras también hay también muchos alijos se pueden conseguir muchos ataques pero la forma más correcta o más específica es ir a una tienda que esté vendiendo ataques de precisión usted comprarlo los ataques de precisión cuestan 12 mil pesos después que usted ubique esa tienda donde venden ataques de precisión que cuestan 12 mil usted va a reunir el dinero con su equipo ahora mismo con el clic que hay en el juego usted puede reunir 12 mil pesos muy fácil duplicando cualquier cosa que tenga valor por ejemplo si usted encuentra una lacto o una consola que cuesta 2 mil pesos usted la duplica por 10 y ya tiene 20 mil pesos o 20 mil dólares y luego viene aquí a la tienda y compra el ataque de precisión y eso es todo después que usted tenga su ataque yo le recomiendo que compren por lo menos dos o tres para que lo para que pues hagan por lo menos dos desafíos en una sola partida luego que tenga su ataque de precisión usted y su equipo se van a poner a recolectar los siete vehículos y ponerlo en un punto específico donde personas reales ni agentes de la IA le den problema usted va a reunir los siete vehículos por ejemplo en este caso somos tres por ejemplo uno conduce y lleva a tus compañeros por ejemplo yo conduzco llevo a mi compañero a buscar un vehículo que está un poco lejos porque si cada uno se pone a buscar vehículo corriendo caminando normal vamos a perder mucho tiempo entonces lo que vamos a hacer uno va a conducir y va a llevar a los otros compañeros a buscar los demás vehículos y así va a reunir siete vehículos en cuestiones de algunos segundos y ya sería acomodar los siete vehículos de una forma de una forma clave para que cuando usted tira el ataque le dé a todos al mismo tiempo este desafío si usted trata de completarlo destruyendo los vehículos con una ligera o con un lanzacohete o con arma de fuego usted jamás lo va a completar esta es la única manera de completar este desafío destruyendo siete vehículos con un ataque de precisión y le voy a mostrar cómo hacerlo después que usted tenga todos sus vehículos reunidos como estoy haciendo acá usted debe colocarlo de una forma específica para que el ataque le dé a todos al mismo tiempo porque si uno se queda pues no va a contar y el desafío no se va a completar acá pueden verlo miren acá lo colocamos exactamente un bollito de vehículo para que cuando tiramos el ataque le dé a todos acá vengo en esta posición usted lo puede hacer en cualquier parte del mapa no tiene que hacerlo aquí exactamente donde yo estoy pero si esto le sirve y le funciona usted puede copiarlo y hacerlo sin ningún problema porque para eso es la guía tirar el ataque exactamente ahí usted no tiene que hacerle daño a los vehículos de que con el arma el ataque de precisión va a destruir todos esos vehículos de un fuetazo y el que no se va en el primer rafagazo se fue en el segundo y automáticamente el desafío le va a contar acá destruye siete vehículos de una forma consecutiva cuatro veces entonces en esta misma partida colocamos siete más en otra parte del mapa como pueden ver acá y le tiramos el ataque y acá lo destruimos de nuevo y también volvió y contó pero si se fijan esta parte o sea esta distancia que tengo y aún así el ataque me tumbo y ahí está misión completada y eso sería todo chico ese desafío súper fácil si lo hacen exactamente como yo le estoy mostrando siguiente desafío obtén una máscara de gas duradera y luego ve a la extracción tres veces con 60 mil pesos en efectivo o sea a la extracción final porque hay una extracción final por lo que no saben o lo que han intentado hacer este desafío y no le cuentan yo le voy a enseñar en este vídeo cómo es que se completa ese desafío efectivamente obtener una máscara de gas duradera y luego hacer una extracción con 60 mil pesos en efectivo vamos al mambo una máscara duradera son estas la tocha yo le llamo la máscara tocha esta que están acá la que tienen las tres cámaras de gas que tienen dos por acá y una en el frente recuerden que hay otra cámara que solamente tienen una cámara de gas al lado esta no son tienen que ser esta la que es de color dorada esta máscara usted la encuentra y simple y llanamente si su compañero está haciendo el desafío usted la suelta y su compañero la obtiene y ya de igual modo le cuenta para todos si uno la encuentra después que usted la obtiene literalmente como pueden ver por acá esta máscara y es diferente a esta esta no es no es esta que está acá para que lo tengan bien claro y pendiente esta máscara no funciona debe ser esta que está aquí específicamente la que es de color dorada esta le aparece aquí como que se parece a esta pero es específicamente esta la de color dorada que se llama máscara duradera cuando usted encuentra esta máscara completa el primer desafío luego el segundo desafío como dice evacuación de último minuto debemos hacer una extracción en la última extracción acá también le voy a mostrar cómo conseguir 60 mil pesos para poder completar este desafío chicos hay muchas formas de duplicar el dinero ahora mismo con el clic de duplicar el dinero simple y llanamente usted viene por ejemplo a un sitio donde se encuentra por ejemplo la punto 50 dorada ello hay dinero en la cama o arriba de los gaveteros por ejemplo acá usted encuentra dinero miren acá yo encontré 1200 y estos 1200 lo voy a duplicar hasta tener los 60.000 para este vídeo lo que no saben cómo es que se duplica el dinero vamos a mostrarles rápido y sencillo como le dije en el desafío anterior de duplicar los bidones y cualquier cosa en el juego vamos acá porque debemos cambiar algunas teclas vamos acá teclado y ratón en el mando usted utiliza usted hace lo mismo la primera tecla que tenemos que tener asignada es la de interactual usted la pone donde usted le parezca por ejemplo interactual yo la tengo en el clic de la ruedita del ratón aquí es donde yo recojo todo interactual es donde usted recoge su arma de fuego abre los alijos o sea donde usted recoge y agarra todo en el juego esto es interactual la segunda tecla que usted va a cambiar o debe ponerse específicamente es la de guardar usted hacia abajo esta que está acá vamos a ponerla por acá para que usted la pueda ver guardar usted va a utilizar la tecla g para guardar usted cambia estas dos teclas la pone y vamos a partida luego que cambiamos esas teclas vamos a un punto donde podamos encontrar dinero en efectivo por ejemplo para hacer es extra o sea para hacer este desafío específicamente de extraer 60 mil pesos en efectivo en la última extracción tres veces por ejemplo yo le voy a dar un punto donde usted puede encontrar dinero pues de forma arriba de la cama arriba de los gaveteros mire por ejemplo acá esto es donde donde está el edificio donde se encuentra la punto 50 dorada que hay que hacer un desafío el que no ha visto este vídeo puede buscarlo en el canal se lo voy a dejar al final de este de cómo conseguir la punto 50 dorada acá donde se encuentra la punto 50 usted encuentra dinero sobre las mesas en la cama en cualquier sitio después que se tiene ese dinero por ejemplo acá yo encontré 1200 como le expliqué anteriormente para duplicar el dinero usted debe agarrarlo y luego soltarlo aquí mismo usted suelta esa cantidad y luego le da al botón de guardar e interactuar al mismo tiempo y automáticamente se le va a duplicar por dos como pudieron ver acá yo tenía 1200 ya tenía ya pues adquirir 2400 y ahora 3600 la cantidad que se le va a duplicar siempre es la cantidad inicial que usted encontró por ejemplo si usted encontró 1200 cada vez que usted duplique son 1200 que va a adquirir por ejemplo si usted llega a un punto que tiene 40000 no se le va a duplicar por dos en 40000 que van a ser 80 sino va a seguir adquiriendo 1200 todo el tiempo si usted corre con mucha suerte y llega a un sitio y encuentra un buche de 5000 se le va a ir duplicando por 5000 todo el tiempo entonces usted simple y llanamente debe hacer esto todo el rato este desafío es colectivo si por ejemplo un compañero suyo o sea la misión es extraer 60 mil en la última extracción tres veces si son tres de ustedes cada uno se puede llevar 60 mil y automáticamente el desafío se le completa por tres automáticamente se le completa el desafío y así usted hace esto todo el rato es una forma un poquito más tediosa que la que había antes para conseguir dinero con el glitch pero de igual manera es muy buena usted puede adquirir la cantidad de dinero que usted quiera o lo que sea que hay en el juego que usted pueda duplicar lo puede conseguir por ejemplo en este caso ya yo conseguí más de 70 mil le doy lo que sobra a un compañero para que nos llevemos dos de 60 ya que estábamos en el punto final de la extracción y ya debíamos irnos entonces para que este desafío le cuente yo yo hago el desafío me voy con 60 mil en una extracción pero no me cuenta chicos recuerden en el mapa de almazra tenemos tres puntos de extracción no es en ninguno de esos tres que debemos irnos debemos esperar que la zona cubra todo el mapa y las tres extracciones y luego al final nos va a salir una extracción final que se llama extracción de último minuto que esta extracción no tenemos que llamarla el helicóptero viene solo y es para evacuar de emergencia a todo el mundo es en ese avión que tenemos que ir no para que el desafío le pueda contar como por ejemplo pueden ver acá todavía queda una extracción acá de las que están activa no es en ésta pero por aquí va a salir la definitiva la última vamos a ver cómo es miren acá aquí salió helicóptero de extracción en camino que es la de emergencia que es el último vamos a ver miren acá donde salió en ese es que tenemos que ir lo que es el último avión de emergencia vamos a llegar al punto tenemos que tener mucho cuidado ya que este avión dura un minuto esperando a todos los que van a evacuar en la emergencia vamos a esperar ese minuto completo pues campeando porque no queremos que no maten y luego que falten 10 segundos más o menos usted va a venir a subirse su avión tenga mucho cuidado porque aquí campean muchísimo para esa extracción y luego usted verifica que tenga sus 60 mil miren por ejemplo yo tengo 67 mil un compañero mío tiene 60 y pico pues el otro no pudo conseguirlo porque no nos dio el tiempo pero estos dos nos va a contar automáticamente por dos y eso es todo para completar ese desafío siguiente desafío mecánico entrega 26 sopletes en el contenedor de entrega que está en la gasolinería de mawis yo sé que muchos están esperando yo como completo este desafío como encuentro los sopletes chico tranquilo que esto si usted aprovecha este vídeo en tiempo real y aprovecha el clic que le voy a mostrar usted va a completar ese desafío en abril y cerrar de ojo luego el otro es entregar 30 cables de pasacorriente en el contenedor que está en la gasolinería también estos dos van en el mismo contenedor y luego entregar 14 baterías de auto en el contenedor que está al norte este contenedor se lo voy a mostrar también donde se encuentra pero de principio vamos a enseñarles cómo conseguir los sopletes o dónde puede conseguirlo para que usted complete este desafío súper rápido y aproveche lo al máximo aproveche lo ahora lo más rápido posible antes de que parte en este clic lo primero que usted tiene que saber chico que los sopletes se encuentran de manera random en tiendas dentro del mapa y hay muchos sitios donde se pueden encontrar por ejemplo en esta ubicación acá de almacra miren esta parte de acá vamos a mostrarle el mapa para que usted pueda saber aquí yo encontré soplete pero los sopletes no es que yo le diga aquí hay soplete y usted va ahí lo va a encontrar no eso es rando puede que en una partida usted vaya lo encuentre y en otra no lo encuentre entonces le voy a mostrar el mapa específicamente para que usted sepa donde yo encontré un soplete que es acá en la ciudad de almacra yo encontré uno acá en este edificio en el que la cabe de mostrar ahora mismo que estoy es aquí y luego encontré otro acá que es donde le voy a mostrar el vídeo de cómo hacer el clic aquí en esta tienda que está aquí hay una tienda usted va a los pasillos los tramos de esa tienda y puede encontrar un soplete vamos a mostrarle dónde fue que lo encontré como le acabé de mostrar en el mapa en este punto específicamente yo encontré uno en otra partida viene acá usted viene acá exactamente se dirige al fondo y aquí donde se encuentra pues este extintor porque le voy a mostrar rapidito de nuevo acá que la cámara se me fue miren acá exactamente dónde está esta gasolinería y exactamente dónde está la flechita blanca aquí usted va a este punto y ahí puede encontrar un soplete inténtelo si usted fue una partida y no encontró trate de hacerlo en otra o siga buscando en el mapa el mapa es grandísimo y se puede encontrar en cualquier lado pero donde yo encontré el mío es acá hágalo aquí y búsquelo y encuéntrelo hasta que usted dé con ese soplete y pueda aprovechar el clic que le voy a mostrar ahora en partida llegamos al punto uno de mis compañeros fue que encontró el soplete mírenlo acá donde lo encontró yo limpie mi mochila automáticamente para poder aprovechar el glitch y llenar mi mochila por ejemplo aquí está el soplete lo tomó automáticamente y hago lo que ya le indique anteriormente como este vídeo lo voy a subir por separado le voy a mostrar cómo y qué es lo que tiene que hacer con respecto a las teclas para que el glitch le pueda funcionar lo que vamos a hacer para que el glitch funcione vamos aquí a tecla y ratón en pc en mando usted va a seleccionar la tecla correspondiente la primera tecla que vamos a cambiar o vamos a tener pendiente es la de interactual por ejemplo yo tengo en la ruedita del clic del ratón interactual interactual es donde usted recoge abre o sea recoge todo del suelo abre las cajas y todas esas cosas donde revive a su compañero esto es interactual para que tenga esa tecla pendiente luego la que si vamos a cambiar es esta la de guardar está acá vamos a poner la tecla g de su teclado o en mando va a poner la que usted corresponda o la que usted le guste después que usted haga esto estas dos teclas simple y llanamente vamos a partida estando una vez aquí en partida encontramos el soplete con la mochila vacía si usted tiene una mochila grande mucho mejor más soplete se va a llevar usted va a agarrar el soplete automáticamente lo agarra lo guarda y luego lo suelta cuando usted lo suelte lo va a volver a agarrar presionando la tecla de guardar e interactual al mismo tiempo como pueden ver acá ya yo llevo cuatro soplete haciendo esto en cuestiones de unos minutos ya yo tengo pues 30 soplete en mi mochila para decirlo así usted con una mochila pequeña se puede llevar 15 soplete después que usted tenga 15 suelta todo para que un compañero suyo se lleve y se lleve en la mochila y así usted va al vagón como por ejemplo pueden ver acá ya yo llevo 15 33 son 6 12 más 3 15 esto se lo suelto a mis compañeros me quedo con uno vuelvo lleno mi mochila y luego de eso nos vamos a dirigir a lo que es el contenedor que está aquí en la gasolinería de magui se está acá nosotros encontramos el soplete acá y nos vamos a dirigir aquí una vez lleguemos allá debemos buscar un vehículo bueno llegamos acá este es el contenedor donde usted debe depositar todos los sopletes chicos aprovechen el clip porque estos sopletes son súper difícil de conseguir muy difícil si usted y que reuniendo soplete por soplete sin el glitch usted va a durar un mes jugando lo que es de meseta para poder completar este desafío luego de eso lo que tenemos que depositar son cables de corriente y batería por ejemplo si usted encontró un cable dentro de una casa así afuera que no fue abriendo una caja de un alijo o un gabinete acá usted lo puede duplicar por la cantidad que usted quiera por ejemplo que yo tenía unas cuantas lactos de 1500 para venderle en la tienda para tener dinero pero encontré el cable lo vamos a duplicar para tener los 30 acá lo tiro hago lo mismo interactúo en la tecla de interactuar con guardar al mismo tiempo ya llevo 3 vuelvo y lo hago ya llevo 4 vuelvo y lo hago ya llevo 5 y después de esto es simplemente venir al mismo vagón de los sopletes y depositarlo y eso sería todo chicos para completar lo de los cables de corriente luego lo de los cables usted hace lo mismo con las baterías y encuentra batería la pone la duplica y el vagón para depositar lo que son las baterías es otro vamos a enseñarles donde se encuentra ese contenedor ese contenedor se encuentra aquí al norte de sharing pass como pueden ver acá en este punto específicamente atrás de esta caseta que está aquí es donde se encuentra el contenedor al norte de sharing pass vamos a dirigirnos a ese contenedor y cuando usted llega está aquí en la parte trasera y simple y llanamente viene y deposita las baterías acá si usted encuentra una batería la duplicó viene y deposita toda y listo eso sería todo chico no olvides suscribirte si el contenido te está ayudando y te gusta ayúdame a llegar a los 30 mil y así seguir creciendo para llegarle a más personas interesadas en este contenido recuerden que con la nueva temporada que viene van a venir muchísimos más contenidos 8 de meseta para conseguir más recompensa y más misiones y acá en su canal de john classic usted va a tener todas las guías todo el tiempo y ya para finalizar pozo envenenado adquiere 6 granadas de gas en un despliegue o sea en una partida debes conseguir 6 granadas de gas y luego esas 6 granadas de gas debes tirarla en 6 pozos que se encuentran en lo que es la hidroeléctrica de salguas vamos a ir allá y vamos a mostrarle tal vez usted diga yo yo llegué tire las granadas de gas y no me cuenta nada me contó una yo le voy a mostrar cómo es que usted debe completarlo para que lo haga de una manera rápida fácil sencilla y efectiva así que vamos al vídeo lo primero que usted tiene que saber qué es una granada de gas una granada de gas es esto vamos acá en táctico y estas son las granadas de gas lagrimógeno usted se va a equipar esto se le dice a su compañero si quiere si no 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 es necesario usted lleva una caja de munición su compañero se llevado y eso sería todo usted lo que necesita son seis nada más debe encontrar seis primero y luego es hacer utilizarla en lo que es la hidroeléctrica lo primero es que cuando comencemos la partida usted llega va a soltar su granada de gas o un compañero de la suelta y automáticamente usted la recoja ya va le va a comenzar a contar usted agarra esa misma granada la suelta y la recoge la suelta y la recoge y le va a contar por seis cuando usted tenga sus seis granadas usted se va a dirigir al punto específico donde usted tiene que tirar en el pozo las seis granadas que le voy a mostrarle cuáles son los pozos que usted tiene que hacerlo la hidroeléctrica es esta que está acá salguas usted viene acá en el mapa ubica mayormente siempre acá está la caja de extracción si hay caja de extracción puede ser un poco complicado porque hay mucho más agente de la ida y puede que llegue más personas y se complica un poco pero en este caso nosotros fuimos lo hicimos nos encontramos a como cinco enemigos de personas reales lo que hicimos nos unimos a ello y luego pude completar mi desafío sin ningún tipo de problema porque ellos limpiaron la zona y yo completé el desafío que vamos al punto vamos a ver cómo es que se consigue usted busca un vehículo los pozos para que no se confundan la misión dice que debemos lanzar seis granadas de gas en los pozos como pueden ver acá en los pozos de aguas abiertos en la hidroeléctrica de salgua entonces tenemos estos pozos que se ven totalmente grande nada de eso chico nada de por acá eso es un pozo pero no es aquí los pozos se encuentran aquí en este terreno son pequeños no se ven en el mapa son pequeños pozos que usted se puede sumergir pero no es para ellos sino aquí es donde usted debe tirar las granadas de gas por ejemplo mire aquí se ve uno aquí se ve uno aquí se ve otro son pequeñitos vamos a ir allá para que usted vea miren este es uno usted viene tira uno acá y le cuenta automáticamente luego viene por acá este es otro que está aquí en esa esquinita usted tira uno acá por ejemplo chico usted no puede tirar las seis granadas en un mismo pozo no le va a contar deben ser en seis pozos diferentes por eso si usted llega y lo tira todo acá en este pozo usted desperdició sus granadas va a tener que buscar más para luego venir y seguir tirando este es uno ven que es diferente luego acá alante tenemos otro es diferente usted nada más tiene que tirarlo acá y ya y ahí le va a ir contando todo luego por acá hay otro más y estos son los pozos chicos pozos envenenados y ya eso sería todo para completar este desafío que este desafío viene siendo el más fácil de todo y es el último cuando usted completa todos esos desafíos o el último desafío usted va a obtener esta skin totalmente gratis de este operador vamos a cada operador y este es con y usted le da a la r empecé por ejemplo le da acá y aquí está la skin que está bastante guapa con la capucha o el pañuelo que sé yo de color rojo mírenlo acá así consigue esta variante totalmente gratis chico próximo vídeo por el canal vamos a subir lo que es black mouse nivel 1 nivel 2 y nivel 3 a ver si ya para esta precarga de temporada me arregla mi cuenta y pueda continuar en mi cuenta chico le estoy orando a dios para que ya arregle progresión de algunas personas por ejemplo yo no puedo pasar de legión 2 white lotus y nivel 4 la última misión está bulleada y aún no me desbloquean la de black mo la voy a hacer la de black mo la voy a hacer aquí en la cuenta de nicola si para mañana miércoles o el jueves cuando salga la mitad de temporada me arreglan lo que es mi juego pues seguiré haciendo los desafíos en mi cuenta y ahí le seguiré mostrando todo chico así que atento no olviden suscribirse activar la campanita y hasta aquí este vídeo hasta la próxima y chao chao